La mitad del chile La mitad del chile La mitad del chile Los tomates no Todos Los tomates de Descifados Descifados A la mitad a la mitad voy a traerse otro tenedor por favor hola bueno pues se nos olvidó ahí de verdad comentarles que bueno en este caso nosotros ayer en la carrera conseguimos ingredientes para hacer la chilaquila entonces pero usted haciéndolas en su casa puede conseguir antes el oroco para picarle al quesillo y que haga un gusto más diferente ¿va Beto? así quedan riquísimas si reíte Beto no me estoy riendo agarran un toque diferente mi mamá si las hace quedan con un gustito riquísimo la verdad diferente así que nos veremos más adelante bueno como saben necesitamos haciendo unas chilaquilas yo sé que en diferentes países con las son diferentes nosotros la hacemos de esta manera la envolvemos en huevo la salsa ocupamos tomate chile, cebolla y ajo para licuarla unas ocasiones le agregar también lo rojo ahora yo esta vez voy a hacer algo diferente le voy a agregar lo que es bastante casillo y le voy a ver que me traiga la otra bolsa de casillas acá adentro a ver donde diablos ando no no la voy a traer yo un lado otra vez un lado otra vez un lado otra vez un lado otra vez ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a agregar lo que es la salsa Ahí está la salsa de tomate donde vamos a agregar las chilequiles pero ahorita bueno, vamos a esperar un momentito y todo lo que agarramos le ponemos más fuego ¡Shh! ¿Cuál es aquí? ¡Encontrarme! ¿Qué número es vos? ¿Entendés por tu número? ¡Ay, que no lo vaya a tocarme! ¡Fuera de aquí! ¡Los dos para allá! ¡Fuera! 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 Voy a llevar esto a lavarlo ya. Voy a llevar esto a lavarlo. Como no se lo anote yo, por eso nos lo trajo. Y yo le pedí especial. Cuando es que sea especial, esto se... ¿O le faltó el calor suficiente ya en sí? Ah, no, sí, sí ha estirbido y todo. Vaya, estas las chilequilas así es como las piden ser el día de hoy. Pero lo pusito muy encima también. Así que espero que les haya gustado. Nos veremos a la próxima. Saludos y bendiciones. ¿Ya ves cómo se estira ese? Sí, es especial. Vos nos lo has sabido hacer muy encima lo pusito. Le necesitamos calor. Vaya, así que espero que les haya gustado. Nos veremos a la próxima. Saludos y bendiciones. Y les estaremos compartiendo siempre más recetas. Así es, lo queremos mucho. ¡Suscríbete al canal! Así es, lo queremos. ¡No! Gracias por ver el video.